Después de tanto tiempo de tenerlo oculto llegó el momento de presentarles a mi novio Tengo novio de verdad ya quería Por las flores de mi mamá, vamos a ir por flores de mi mamá porque él es el regalo este 10 de mayo para mi mamá y ¿Estás listo? Ay sí, yo estoy enamorada, ok, let's go Yo sé que no les había platicado nada pero yo lo quería en secreto así duran malas relaciones y mejor no la llevamos ¿Verdad que sí, bebé? Sí, bebé Ay, me encantas A ver, amor, ¿cuál le llevamos? ¿Las rositas o las rojas? ¿Cuál crees que está mejor? These ones These ones, really? Hermosas como tú Ay, te amo, bebé, me encanta, sí My mom is going to love you She's going to be like, oh my God, qué handsome está tu novio, qué guapo, qué beautiful Gracias, bebé Bueno, ya vamos a llevarle las flores Ay, de nada, ya vas aprendiendo Cuando llegues con mi mamá De nada Hola, señora hermosa De nada No, no, de nada, no Ok, bueno ¿Estás listo para conocer a mi mamá, bebé? Sí, bebé ¿Sí? ¿Muy emocionado? Sí ¿De verdad? ¿Qué tanto? Muy bien ¿Mucho? Mucho, mucho gusto Ay, sí, qué emoción Bueno, vámonos a que conozcas a tu suegra Sí Mi bebé está bien nervioso porque va a conocer a mi mamá Entonces lo traje a que se comprara un cafecito para que se relaje de todo, está bien Respira, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ven amor, a ver, volteate Ladies, you're back Qué grande, ¿verdad? Qué grande, ¿verdad? Ay, grandote Ay, no Ahí se escuchan todos Llegó el momento Ay, qué nervios Vamos, vamos Ya llegó, miren Ay, caray Hola, amigo Mamá, aquí están los regalos Ay, caray Suavecito Hola Eso es para usted, se los compré Ay, gracias ¿Dónde lo conseguiste? Hola Tenemos el novio Hola ¿Qué es usted? Hola, hola Mireia Nice to meet you Suave 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 ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Cómo ves, tío? Melinda, ve nomás este suceso, ¿qué pasó? Está bien guapo, ¿verdad? Oye Gracias amor, qué lindo Ya veamos así muy buena gente Tiene que quedar bien Pero dígala en inglés, ahora ¿Cómo se dice en inglés? Que you looking good Que you looking good You like it, baby Sí Sí, sí, bebé Hija, ya era tío Ya era tío, ¿verdad, mamá? ¿Sú Carla ha estado bien feliz? Sí, Carla, ya pasó a las noches y ya mucha risa en su cuarto ¿Cuántas tortillas, bebé? ¿Una o dos? Dos ¿Dos? Mamá, ni a usted le calienta tortillas el día de las madres Esa mujer, ve nomás No, usted cuantas quieras, mamá Me da gusto verla emocionada Ay, mija, ¿y para cuándo la boda, oiga? Ay, very soon Muy bueno, very, muy pronto A ver, prueba la salsa, bebé, y todo Está muy rico, ¿eh? Te va a encantar La prueba de fuego Sí, sí, morsas Mucho bueno Mucho bueno, ¿verdad? Buenísimo Mira con su salsita Amo, ¿verdad que sí, buena gente? Ay, sí, mija, ya casi aparte Ay, sí, ya, ya, pero nos vamos a casar Mañana va a venir a almorzar mi bebé Y quiero hacerle gorditos Para que se levante temprano, mamá No le voy a hacer nada Si yo no me voy a dejar Que te deje Ay, Dios Adiós 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 Amá, este, lo va a extrañar Porque no va a volver Es mi amigo, es una broma Ay, mire, ya sabía Amá, es una broma Es mi amigo No, pues ya como que me andaba enamorando Yo sé que van a estar bien enojados conmigo Pero una broma para divertirnos, ¿verdad? Que sí, sí, sí No, no, bebé Amiga Sí, amiga Amiga